Lo he hecho en verde, pero claro que son de color amarillo o rojo. Lo que causan los seringomas todavía no se sabe. Que quitarlos, quemarlos químicamente con láseres o con arco voltaico. También hay otras soluciones, pero no son muy prácticas. Y entonces en esas series de videos vamos a ver... Y ahora, entonces sí, si por ejemplo ese tubicito de la glándula su porífera, lo que va a pasar es que... En ese video vamos a hablar de la anatomía de los seringomas. Esos videos los hacemos para los que tienen seringomas. Porque es muy importante entender la anatomía de los seringomas. Lo que causan los seringomas, los factores que podemos saber cómo remover los seringomas. Entonces, vamos a ver... He hecho este dibujo que está muy mal. En la glándula su porífera. Y aquí tenemos el tubicito que va a dejar el sudor hasta afuera. Entonces, los seringomas es simplemente un tumor benigno de este tubicito de la glándula su porífera. Y si vamos a ver esta glándula su porífera, este seringoma de la glándula su porífera, está en el lipodermis. Y el seringoma está ubicado entre el epidermis y el... Y ahora, entonces, sí, si por ejemplo ese tubicito de la glándula su porífera, lo que va a pasar es que este tumor va a crecer hasta que se vea para afuera. Entonces tenemos esa visual de los seringomas como lo conocemos. Lo he hecho en verde, pero claro que son de color amarillo o rojo. Lo que causan los seringomas todavía no se sabe. Nosotros sospechamos que es un factor hormonal. Pero no tenemos ningún estudio que lo confirma. ¿Por qué pensamos que es un factor hormonal? Porque normalmente los seringomas aparecen en la mayoría de los casos en los 30, 40, y después en los 50 empiezan a desvanecer solitos, hasta que los viejitos no tienen ningún tipo de seringoma. No es un problema médico. No se sabe tampoco lo que causan los seringomas. No hay tratamientos médicos con medicamentos para que se vayan. Entonces, si tenéis seringoma, tenéis solo una solución. Si queréis quitarlos con pilis químico, con quitarlos, quemarlos químicamente, con láseres o con arcovoltaico. También hay otras soluciones, pero no son muy prácticas. Y entonces en esas series de videos vamos a ver de cómo lo podéis quitar de manera segura y sencilla. Y hay muchas maneras de quitarlos. Entonces, si tenéis seringoma, no hay que tener ningún miedo, porque no son condiciones médicas. Vais a tener una vida normal como nosotros, pero tenéis solo seringoma. Eso es todo para ese video. Si tenéis alguna pregunta, podéis ponernos en contacto con nosotros y también toda la información está en www.seingomaremove.com Muchas gracias.